El cáncer colorectal es muy común entre los latinos. Mamá, deberes extraña a papá. Sí, yo también lo extraño. ¿Te acuerdas lo que le prometimos? Sí, claro, que debemos hacernos la prueba para detectar el cáncer colorectal. Y no debe darnos vergüenza. ¿Y tú ya te chicaste? Claro que sí. Yo ya cumplí. Ahora es tu turno de hacer la cita con tu doctor. Infórmate sobre el cáncer colorectal. Llama al 1-800-4-CÁNCER.